Hoy vamos a ir al museo y vamos a hacer un taller de monedas antiguas, pero las vamos a hacer nosotros, ¿no? ¿Vamos a hacer nuestra propia moneda? ¿Vamos a hacer una moneda para nosotros? Bueno. ¿Vale? Venga, hasta luego. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!